No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó este domingo el primer spot previo a su primer informe de gobierno en el que habla de la economía del país. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, no ha aumentado la deuda pública. Lo que aumentó fue el salario mínimo, 16%, como no había sucedido en 36 años. También ahora se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. Hay bienestar, los compromisos se cumplen. El informe será entregado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el domingo 1 de septiembre en la Cámara de Diputados. El presidente ofrecerá un mensaje previo en Palacio Nacional, pero a un año, ¿los mexicanos han notado cambios de la cuarta transformación? Esto fue lo que comentaron. No, pues todo está bien. ¿Sí? Sí. Sí, ha notado cambio, entonces. Sí, pues en que, como ahorita en los 65 que nos da, a todos los lugares ha dado todo ese apoyo. Ay, no, para mí es un nefasto Manuel López Obrador, ¿eh? La neta. ¿Para presidente, para mí no? Sí, un poco. ¿En qué lugar? Pues en, por ejemplo, en los precios, el agua, el gas, la luz. Aquí no. Pues porque no hemos visto. No, no, no hay que nada, le cambio aquí. No, pues es que, de todo. ¿Era solo la carretera de la sierra que quedó? ¿La iban a arreglar? Ahí quedó. Pues sí. ¿Sí? ¿En qué aspecto? Bueno, he visto que últimamente han dado más apoyos a los jóvenes y tanto adultos. Jazmín Ramírez, Plataformas Digitales.